Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vengo a hablaros de cinco autoras que me muero de ganas de seguir leyendo. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de cinco autoras que he descubierto hace poco, hace relativamente poco, de las que he leído algunos títulos y me apetece muchísimo seguir leyendo. Es un vídeo que le vi a Almu hace dos, tres semanas, un mes a lo mejor, porque el tiempo pasa muy rápido y que me gustó muchísimo y cuando entré en el vídeo para verlo, dijo que era un vídeo que yo había hecho ya, entonces yo no me acordaba de haber hecho ese vídeo. Así que me fui a buscarlo a mi canal y es verdad que hace ya unos años hice un vídeo hablando de autores y autoras orientales que había descubierto y que quería seguir leyendo y que la verdad, yo revisionando el vídeo, pues la verdad era un vídeo que estaba bastante bien. Os lo voy a buscar y os lo voy a dejar por ahí, es de hace un montón, es de los que llevaban el croma detrás, pero está muy interesante porque hay algunos de esos autores y autoras que he seguido leyendo y he leído alguno de esos títulos. Así que empiezo con estas cinco autoras que ya os digo, he descubierto hace poquito o hace un poquito más, pero que tengo ganas de seguir con ellas. La primera de ellas es la española Elia Barceló. Yo había leído de Elia Barceló El secreto del orfebre, que lo leí durante el confinamiento, como media España, porque salió gratis para descargarlo y mucha gente se lo descargó, mucha gente se lo leyó y a casi todo el mundo le ha encantado y es que es una historia preciosa, escrita con muy buen gusto, muy elegante, contando planos temporales que mezclan un poco la realidad con lo onírico, con lo mágico, no sé, es un relato precioso del que no os voy a contar nada porque es cortísimo y deberíais de descubrirlo por vosotros y vosotras mismos y la verdad es que me encantó, me gustó muchísimo. Y por seguir un poquito con Elia Barceló, me terminé ayer, sábado, justamente por la mañana, El color del silencio, que es un libro que cuando salió se habló muchísimo de él y yo lo tenía pendientísimo y me ha encantado. Es una historia también contada en dos planos temporales, en este caso nos vamos a ir al Madrid actual y en el plano del pasado nos vamos a ir a Marruecos de los años posteriores a la Guerra Civil Española, durante la posguerra española. Vamos a seguir a una pintora que se llama Elena, es una pintora de fama mundial, muy reconocida, pero que carga con un pasado muy difícil, muy duro, con muchas preguntas por resolver ya que durante esos años de la posguerra española en Marruecos asesinaron a su hermana y nunca llegaron a saber del todo quién era el asesino y a desvelar ese misterio y eso es algo que siempre la he ido acompañando a ella. Es una novela que me ha gustado un montón, preciosa, con un poquito de drama familiar, de misterio, con unos personajes que me han encantado. El dueto protagonista son Carlos y Elena, podemos decir, la protagonista absoluta es Elena, pero luego tiene a su compañero, que es Carlos y que es un personaje que me ha encantado y de verdad es una novela que os recomiendo un montón. Quiero leer de Elia Barceló El eco de la piel, que es un libro que he visto recomendado en canales de los que me fío bastante y que tiene muy buena pinta. Es también una novela contada en dos planos temporales, que es una manera de escribir que a mí me gusta mucho. Vamos a seguir a una historiadora, una mujer joven que está en paro y le encargan de escribir la biografía de una reconocida empresaria española, una mujer muy poderosa y pues a la vez, imagino que a la vez que va escribiendo esa biografía irá desgranando un poco los misterios que esconde la vida de esta mujer. Es una novela que tiene una pinta fantástica y que espero leerla prontito. La siguiente autora que he descubierto hace relativamente poco ha sido Joanne Didion. Y digo hace relativamente poco porque yo a Joanne Didion la leí hace ya un par de años. Leí una novela suya que se llama Según venga el juego y que me encantó. Pero es verdad que la dejé un poco como en el olvido, pero ahora recordando un poco a lo que había leído de ella, es una novela de la que me he acordado y es una novela que me gustó un montón. Yo he vuelto a leer a Joanne Didion a finales del 2020 que leí Río Revuelto, que es una novela de la que yo creo que os he hablado en Instagram, pero no os he hablado por aquí. Tanto en Según venga el juego como en Río Revuelto nos vamos a ir a los años 60, a Estados Unidos y vamos a hablar de temas muy cotidianos, pero muy bien tratados. En Según venga el juego vamos a ver a una actriz, a una modelo venida a menos, nos vamos a trasladar a Hollywood, a un poco al esplendor y nos va a hablar eso un poco de la decadencia de esta actriz, de la violencia del hombre sobre la mujer, que creo que es un tema que también se trata bastante en Río Revuelto, de cómo la vida muchas veces no es lo que esperamos. La protagonista de Según venga el juego es una persona que tiene muchos problemas con su exmarido, que tiene muchos problemas con su hija, que está ingresada en un sanatorio porque tiene problemas mentales. Y en Según venga el juego vamos a seguir a un matrimonio y vamos a conocer cómo se conocieron y cómo ha ido decayendo esa relación hasta llegar al principio del libro. El libro empieza con un disparo. La protagonista está en su cuarto, está tumbada en la cama y se ve un disparo. Y ella baja a la calle a ver qué ha pasado y a partir de ese disparo vamos a contar toda la historia en retrospectiva. La verdad es que fueron dos novelas que me gustaron muchísimo, muchísimo, muchísimo y quiero seguir leyendo a Joan Didion y me gustaría mucho leer El año del pensamiento mágico. En este caso son unas memorias, es un texto autobiográfico en el que ella va a reflexionar sobre el dolor, la pérdida, el duelo y va a hablar un poco de la enfermedad que mató a su pareja y va a reflexionar un poco sobre eso. Hay una edición de Lumen que es en tapa dura y está ilustrada, que es preciosa y me encantaría leerlo y en esa edición. La verdad es que es un libro que ya me llamaba la atención pero he escuchado a Mikey un par de veces hablar de él y la verdad es que le tengo ganas porque es que tiene pintaza. Otra autora que me encantaría seguir leyendo es Nancy Mitford. La descubrí a principios de año, leía La Casa del Amor y me encantó. Aristocracia británica, periodo de entreguerras, es que mucho humor inglés, componente autobiográfico. Es un libro que me encantó, que me gustó muchísimo, que creo que le puede encantar a cualquiera. De verdad yo lo disfruto un montón y me gustaría seguir con ella con Amor en Clima Frío, que es una novela un poco... yo creo que lleva el mismo corte de La Casa del Amor, de hecho rescata algunos personajes y algunas situaciones que se dieron en la anterior novela y las trae a esta. Y eso, de nuevo, periodo de entreguerras, aristocracia británica, vamos a seguir a una familia aristocrática que está buscando marido para su hija mayor pero ella no está muy interesada en nada de eso y todo esto se tambaleará cuando ella empieza una relación un poquito escandalosa. Me encantó el humor de la autora, la manera de escribir, la manera de hablar de cada uno de los personajes de la familia como algo independiente, esos personajes que había tan extravagantes dentro de esa familia y esas situaciones tan divertidas y a mí me encantó. Otra con la que quiero seguir es con Alice Munro, también la leí a principios de año, ya la había leído hace algunos añitos, había leído de ella Demasiada Felicidad, que es un relato corto que va a seguir la vida de una matemática rusa a lo largo del siglo XIX y su periplo por encontrar universidades en Europa que admitieran a mujeres, es un relato que me encantó y a principios de este año leí La vida de las mujeres, que me gustó muchísimo. Alice Munro se mueve en el relato corto, en el cuento corto, que no es lo que a mí más me gusta pero desde luego me ha ganado. Y La vida de las mujeres, a pesar de tener cohesión como novela, casi cada capítulo se puede ver como una historia corta. Vamos a seguir a la protagonista en un pueblo de Ontario, Canadá, durante los años 40 y vamos a ver lo que era la vida de las mujeres, cómo es la vida de esta niña dentro de su familia, con sus padres, con sus hermanos, más adelante cuando se hace mayor, cuando se enamora por primera vez y vamos a ver sobre todo lo que se espera de las mujeres, lo que se esperaba de la vida de las mujeres. Cómo no era del todo importante la educación, cómo había un estatus muy bajo para la mujer y muchas veces no podía decidir sobre su propia vida. Es un libro que me encantó y que sobre todo yo os animaría a que leyeras desde la perspectiva de no centraros tanto en lo que os está contando, que es muy interesante, sino en cómo está escrito. Es que es capaz de trasladarte, de transportarte y es que a mí desde luego me ha encantado y es de lo mejor que he leído este año. Tienen muchos compendios de relatos, yo me he apuntado, hay un par de ellos que son Escapada y Mi Vida Bella o Mi Vida Querida, yo me he apuntado, hay un par de ellos que son Escapada y Mi Vida Querida y la verdad es que tienen pintaza y tengo muchísimas ganas de seguir con ella. Y ya para ir cerrando me gustaría hablar de Joyce Carol Oaheitz, creo que es, no sé cómo se pronuncia su apellido. Yo ya la había leído, la leí hace como un par de años, leí Dame tu corazón, que es un compendio de relatos publicado por la editorial Gatopardo que me encantó. Es verdad que los relatos al final, los libros de relatos, en algunos te gustan mucho, otros te gustan menos y es difícil puntuar en general un libro de relatos, pero este concretamente me gustó muchísimo. Tienen tintes muy tenebrosos, muy angustiantes, como de thrillers psicológicos y me quedé con muchísimas ganas de seguir leyendo a la autora. Y el año pasado leí Que fue de los Mulvaney, que es una novela completamente diferente a lo que había leído de ella. En Que fue de los Mulvaney nos vamos a encontrar un drama familiar, vamos a seguir a una familia que en el pueblo era muy reconocida, vamos a ver sus años de esplendor y vamos a ver cómo unos acontecimientos concretos que le pasan a uno de los miembros integrantes de esta familia va a hacer que las relaciones entre ellos se vayan a la garete y todo ese esplendor se vaya diluyendo y vamos a ver los años de esplendor y los años de caída de esa familia. Fue una novela que me encantó, es un tocho pero se lee muy rápido y de verdad la leí durante el confinamiento y me pareció una joya. Y el otro día, mirando no sé qué, o sea, viendo no sé qué, di con una biografía de Marilyn Monroe que está escrita por esta autora, que se llama Blonde. Me quedé porque no sabía de la existencia de ese libro y bueno, o sea, me quedé que lo hubiera comprado del tirón y lo hubiera empezado a leer si no fuera porque tengo 800.000 libros pendientes. Tiene como unas mil páginas y está publicada yo creo por Alfaguara, si no me falla la memoria, y tengo un montón de ganas de leerla. Porque es que esta mujer se mueve en todos los campos. Luego yo he visto lo que escribe Joyce Carol y es verdad que ha escrito de todo y tiene muchísimos libros. Y me llamó mucho la atención y me apetece verla en una biografía. No he visto exactamente cómo es el libro. Si es una biografía pura, yo creo más bien que es una biografía novelada, me parece. Espero que sea una biografía novelada que me entran normalmente mejor que las biografías así a secas. La verdad es que le tengo muchísimas ganas, es una autora interesantísima y que os recomiendo muchísimo. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. Gracias. 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 Gracias.